Mirá, nosotros hicimos unos cambios importantes, como bien vos lo decías, en el 2017 se celebraron las elecciones en la cancha de básquet, ahora lo estamos trasladando de la tribuna a Cuellar, eso nos permite una mayor circulación, un lugar semiabierto, donde la gente va a ingresar por unos portones, va a hacer toda una circulación y va a salir por otro portón, de una punta a la otra, en lo que es la dimensión del campo de juego, para que se grafiquen un poco, y va a estar todo bien predeterminado, el distanciamiento, una persona vota, una espera, la verdad que se trabajó, por eso lo estamos presentando en el día de hoy, porque tuvimos unas tareas acomodando el protocolo para lo que es la presentación en sí. ¿Tienen expectativas cifradas en que se lo apruebe? Bueno, sabemos que la situación es delicada, pero nosotros estamos cumplimentando con los pasos requeridos, y sí, nosotros hemos convocado para el 1 de agosto, y traemos un protocolo acorde para esa fecha, después el COE determinará si es factible o no, y si no haremos una nueva convocatoria para que lo dictamine. ¿Cuántos están pasados del momento del cambio de autoridad? Y nosotros teníamos el 30 de abril tener que haber dejado, a tener nuevas autoridades.